Fijate la torta que cuelga, baja las luces y ¿saben qué? ¿Qué? Gracias a todo un sistema y de verdad que esto es un sistema que hubo que hacer para que esta torta baje automáticamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién hizo esta torta? ¿Está? ¿En la puerta? A ver, que venga, porque va a bajar su torta antes que entre maestro. ¿Vos la hiciste? Sí, sí. Ay, no te hacía vos haciendo esta torta. Ah, no. ¿Vos te dedicas a esto? No, no, trabajo en otra cosa. Me estás cargando que vos hiciste. ¿Cómo hobby? ¿Cómo hobby? Pero, claro, lo que pasa es que justamente por laburar en otra cosa y se le ocurrió que está muy bien que sea tipo lámpara y que venga... Porque, claro, esto es inviable por ahí en una fiesta. A ver, buscate otra música, otra música y cuando yo diga... Torta bajar, la torta se viene. Ok. Torta bajar. Fíjate, mírala. Otra música, por favor, para la torta. Algo para cuando baja. A ver. Torta bajar. A ver. Mirá, acá. Oh. No, impresionante. Torta subir. Mirá. Es una torta. La vamos a cortar colgada. Esa es la gracia de la torta. Ok. Torta bajar. Torta bajar. No, no. Es muy buen. Muy buen. Tor... Mirá, mirá, baja está. Mirá, mirá, baja, baja, baja. Torta subir un poquito. Torta bajar. Ahí está, Torti. Torta quedarse donde está. La vamos a cortar así, esta torta. Ah, va. Buscate la música del robot, de un robot. Buscate la música de Messenger. Buscá la música de Messenger en YouTube. Qué bueno. Por favor, cortar esta torta. Fíjate que esté... Hagamos de cuenta que Brenda cumple 15. Vení, Brenda. Mirá lo que es. Ponete de ese lado. Brenda, imagínate en un cumpleaños de 15 y cortás la torta así. Cuando baja la torta. Qué emoción, ¿no? A ver, subí la torta. Que esté con las amigas. Que esté con las amigas. Vení, 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 vení. Ahí están, esperando las amigas. Ahí está. No se puede creer. Te digo, lo voy a hacer con el Instagram. Voy a hacer la bajada de la torta. Ok. Tipo, a ver, deténela ahí, ¿eh? Deténela ahí. Un poquito más arriba, va. Un poquito más arriba. No, porque es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Mirá, ¿están para festejar los 15? Ahí está. Que baje la torta. Mirá, 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 mirá. Ahí va. Está bajando la torta. Excelente. Retratado para el Instagram. Muy bien. Mirá lo que es. Qué divino, chocha. Y se va a cortar la torta. Muy espectacular. Muy, muy espectacular. La torta. A ver, che, vamos a cortar, ¿eh? ¿O no? Vamos a cortar. ¿Sí? Ah, tiene que entrar el robot. Tener la música.